Vamos a poner el porcentaje, a ver que tenemos por aquí ¿No ibas a grabar el video de mal? ¡Que no, que no! ¡Dale, D! ¡No! ¿Qué ha cuentado? A ver Avisadme que yo no veo nada Un 4% más puesto, con un 20 estoy satisfecho ¿Con un 20? Sí, solo Vale, pues 20 Satisfecho, solo un poquito más porque no tengo He perdió bastante dinero A ver, 30, 30, 50, 60, 60, 80 ¡Está invitando un ternario! Ahora no Así, no puedo ahora 30, 30, 60 y 2, 80, 100 Ya está, listo Me está invitando un ternario Pero es que no puedo ahora ayudarle ¡Dale! ¡Dale, por favor, darle! Que ya le he dado, ¿no? ¡No, falta mir! Ah, perdón Listo 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 ¡Hala! Veo el calor de las personas No veo, no veo ni el... Muy buenas a todos, amiguitos del YouTube Bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Donde vamos a robar al casino diamantes Con la estrategia del golpe de estafa maestra Y tenemos aquí a nuestros amigos Psycho, Mir y Gabriel Y ya está Y no tenemos nadie más Son suscriptores que están aquí Que quieren jugar y quieren ayudarme A pasar esto Así que vamos a hacer este golpe al máximo En dificultad difícil total Si te gusta este contenido Por favor, suscríbete Es gratis y activa la campana Bueno, va un poco lento esto, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah, te acabas Ah, que está... Vale, vale, vale Que está haciendo el atajo del sino Bien Vamos a robar los diamantes Para ella Para conseguir el amor de ella Que nunca lo conseguiremos Porque no es necesario Por más lindos que sean los diamantes Sí, sí Efectivamente Por más lindos que sean los diamantes No conseguiremos el amor de ella Jamás en nuestras vidas Nunca Es una pena Pero es lo que hay Es lo que hay Exacto Nosotros seguiremos robando diamantes Venga Ahí, ahí Cuidado con lo de pitar Cuidado Danger, danger Igual no se altera No se altera este Solo si lo chocas Si se altera No, no, no lo hagas Por favor Pues si os sentamos bien La infiltración Al casino Vamos Que menudo golpe Se acaba de pegar el muchacho Una entrega de fichas Vale No, no se chocó No, no se chocó No, no, no chocas Frena Frena, frena Ah, mira El cage nacho Me acaba de invitar Bueno, pues no pasa nada Aparcado Ahí tenemos El coche aparcado Bueno, yo soy calvo Yo no tengo casco Yo soy calvo Directamente Me encanta El gran de los calvos Vamos Por favor Por favor Muévanse Vámonos para arriba Me encanta el bigote azul Es que soy el dios De los bigotes De los dioses Ahí, ahí Tranquilamente Por favor Que nadie se choque Con ningún Así es como se hace Un golpe al casino Chavales Que quede claro Que nadie lo detecte No nos tiene que detectar nadie Va Ya Vamos Mucha esperanza Vamos 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 Para allá Vamos a robar Hay un calvo En el equipo Sí Yo soy el calvo Cuidado Cuidado Atraviesa el pasillo Bueno, 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 bueno Estamos aquí Para prepararnos El golpe Vamos Es que va a ser la leche Esto Vamos La que vamos a formar Que hace eso Sacando la linterna Eh, mira el calvo El calvo Oh, está Saigi ¿Por qué no habéis avisado? Nunca me cuentan nada ¿Para qué te van a contar a ti? Pringao Está re piña en la boca Venga, ábreme la puerta Por favor Tranquilo, tranquilo Si te vas a llevar Un buen Tortazo A ver, a ver, a ver Placa Placa A la mierda Oye No se supone que eran Diamantes Ah, vale Sí, sí Son diamantes, ¿no? Venga, hack Hacker Abrimos Abramos las puertas Venga, cojamos diamantes Y mientras Leo Mientras Leo Y él Mientras Los otros Coge Pero hay que asegurar Que todas las puertas Estén abiertas Vamos, vamos La estrategia Es fácil Amigos Siempre tendréis que tener Dos Hackers O uno Que sea muy bueno Y el resto A coger diamantes Vamos Como si fuera la vida Vamos Mira, se me ha quedado Uno bugueado ahí Tócate la nariz De macho Rockstar De verdad Es que no puede ser He abierto He abierto El H El F está abierto Y voy a abrir el G Vale, voy a ver Si el Ya está Ya tenemos este A ver ¿Cuál habéis abierto? El H Está abierto Vale ¿Dónde están los diamantes? Por favor Diamantes Ah Vale Que este no hace falta abrirlo Cojamos Venga Por favor Coge Coge Venga Por favor Eh Que falta el C Ahí Que está en el medio Ahí Está vacío Vale He abierto el D ¿Hay una puerta más abierta O empiezo ya a coger? Eh Abrí el G ¿Y el F está abierto solo? Si Está abierto Vale Entonces ya podemos Podemos cogerlo Eh Que se me ha quedado bugueado Otra vez Quien termine primero Que agarre el F Madre mía Dos millones Dos millones Ojo Dos millones ya Acá estamos La cifra de dos millones Tenemos F Hay que coger F Si Vale pues Bueno Lo que os Bueno a ver si lo Agarra todo Listo Ahora Sobra tiempo Para Si Sobra Antes de En 20 segundos Hay que salir El Dack Sobra tiempo Ya sabéis Hay que salir Antes de 20 Adiós chaval Toda la pasta Que estamos sacando Madre mía Casi 4 millones ¿No? Hemos cumplido Hemos cumplido el sueño Quería sacar Todos los Todos los 3 millones De No Si ellos quieren Aviso yo ¿Cómo vamos a abrir La cámara secreta Con Se van a pillar Se puede Se puede Pero Si es que se puede Con el traje de Nuz Pero hay que tener cuidado Ya Un error Se puede Se puede pasar Quedan 30 segundos Lo Yo voy saliendo Ya Porque el botín Ya lo tenemos Claro Lo podemos Intentar Ya está Ya está Yo salgo Ya salgo Ya 3 millones 700 Está muy bien 3 millones 700 Joder Nos forramos Joder Estamos forrados Chavales Estamos forrados Toma Misión cumplida 3 millones 701 mil Casi 4 millones Perfecto Oye Los diamantes Pesan A los que He cogido Más diamantes No sé Yo Yo agarré Una Pocarrita Y Bueno Coge la cámara secreta Es complicado Yo lo he intentado O sea Tienes Tienes que agarrar Los trajes de Nuz Y matar a los Y eliminar Sigilosamente obviamente Hay vacas ahí A los que están adentro De la cámara Que abren No se ha bugeado Abre puerta De bugearse Ábrete Sésamo Mira Me ha hecho caso Por favor No se choquen Que no están No están destruidos Los cargamentos Venga Venga Vamos Tenemos que Está todos aquí Porque entonces Ah ya así Como lo vais a hacer Vais a coger los trajes Y con los trajes Abrir la bóveda Sí Bueno Se pueden abrir La bóveda Con los trajes Sí, pero tenemos Sí, sí se puede Pero hay que eliminar A los dos Están adentro De la habitación De mejor Eso es cierto Vale, espera Yo puedo dejar Concientes De guardia A ver No, déjame No la liéis No la liéis Vale Confío en ti Vamos, vamos Bien hecho Hay que esperar Que este guardia Vengación No, no puedo responderte Ahora que hay Nacho El teléfono de derecho No, peguense Peguense A la paredes O bueno Leo A la paredes Sí, sí, sí Peguate A esa paredes Y yo Yo mato a este Yo mato a este Cuando yo salgo Voy a salir para la derecha Y ustedes para la izquierda Ok Pero no se choquen Con el otro guardia Ahora, ahora Listo Bien Vamos, vamos Vamos Perfecto Ok, ahora Ahora los detrás No me da tiempo No me da tiempo A entrar Tengo que Si tiene Tiene tiempo Si el guardia Todavía está viajando Sí, sí Te da tiempo A ver Ok Ahora Si tiene una Ya viene para acá Si tiene una Bueno Espera Leo Estoy viajando La patrulla Vamos Vamos Espera ¿Dónde? Ah, por acá Vamos Espera Que espiran Espera Ya fue detrás Pasión de quejado Gracias Amigo Vamos A ver Dónde está Traje Por aquí Vamos Por aquí Vamos Por aquí Leo 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 Nos dejas Intentar Lo de la Amara Si Pero que Que intereses Pero si Favillamos Ya lo hicimos Ya lo hicimos Primero tenemos A ver Primero tenemos que despejar Esta parcer No Ustedes se pueden Entrar a cabo Ya pueden Que no nos Haburamos Ya tengo experiencia Esta chica Tengo experiencia Esta chica Te volte ¿Vale? Por favor Lo he hecho Varias veces ¡Aquí! 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 ¿Qué? Bueno, bueno, bueno Pues ya tenemos aquí El traje Vámonos de aquí Por favor Ok Vos matás al que se está moviendo Y yo me mato al que está quieto Vale ¿Vale? 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 Bien, dale Esperá que se quede quieto A ver Que se está moviendo Esperá, espera Yo me acomodo Por favor No decime Yo ya Por favor No muráis Por favor Ya, 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 ya ¡No! ¡No! ¡Uf! ¿Lo han hecho bien? Sí, perfecto ¡Perfecto! ¡No! ¡No! ¡Ya! 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 Cuenta uno Se lo cuenta El que Del pasillo ¡Ah! ¡No! Sí, se dio cuenta Del pasillo Bueno, lo hacemos igual No, no, no Porque perdemos La casa Vamos, ¿qué hacemos? Vamos, va a intentar Lo mejor ¿Lo intentamos normal o? ¿Lo intentamos? Ya tenemos el dinero No se falta más, ¿no? Ya está Sí, con eso ya tenemos suficiente No lo vamos a intentar Más veces Pues ya está Ya lo tenemos ¡Hala! ¡Vámonos de aquí! Tranquilamente Como si usted no hubiera pasado ¡Aparcada! ¡Vamos, vamos! ¡Aparcado! ¡Aparcada! 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 Es que... Bueno, en realidad entra Entra... Se puede entrar Entra la puerta Pero no hay nada Porque hay una pared Sí, es todo negro No, no tiene sentido Bueno, que vienen los polis aquí A perseguirnos Porque hayamos robado Un par de diamantes Un par nada más Solo un par Solo un par Que no los vean Ok, acá que no los vean, eh Es clave A ver... Si no nos ve si estamos por esta ruta Si no los van a ver Para que coste Nosotros solamente somos Somos policía inus Que estamos muy investigando La zona de death Si no, con bolchas Que hay pruebas Que se revelan Dónde están los atacadores Claro Son las pruebas Son las pruebas Y estamos corriendo Porque estamos apurados Porque las huellas Se borran Si no se deterioran Entonces Ah Ah, Karina Ha puesto los coches bien Tan cerca del túnel No, cuidado Que hay Capaz que es perder Botines Si se hagan mucho Bueno, si caes Muy para este lado No te pierdas No te pierdas El bote Si te vas para otro lado Si te pusiste Aquí ya no Yo manejo Yo manejo Oye, soy yo Hemos perdido dinero Hemos perdido dinero Vamos al túnel, eh Ya saben dónde Si, si Como siempre Y así es como se roba Un casino Y el El gordo Ala, ala Y todo listo Ya está Con esto ya Tenemos todo hecho Ya, prácticamente Bueno, bueno, bueno Madre mía Lo que nos queda Y todo es tan difícil, eh Difícil Pan comido Vamos, vamos Vamos Adiós ¿Sabías que el que hace La entrega del maletín Es el que se ganó Platino ¿En serio? ¿En serio? ¿Ah, sí? No, es el último que llega Es el que le da Es el que se ganó Platino ¿Y ese quién es? Bueno, porque yo sé Quién soy Porque yo estoy maquillado Pero vosotros no ¿Quién es ese? Misión superada del golpe Bronte 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 Plata Oro Bratino 3.190.000 2.800.000 Me llevo Medio millón No está mal No está mal, eh No está mal, no está mal No está mal Raca, raca Perfecto Perfecto Más que perfecto A ver aquí Yo me llevo 560.000 Mir se ha llevado 841.300 Y el otro También se ha llevado 841.000 Oye, no está mal, eh No está mal No está mal Me llevo Un buen pellizco Pues ya está Aquí se terminaría el vídeo Un saludo a todos Los que habéis participado Y Y a Caladrios también Oye, ¿por qué no habla? ¿Hola? No habla Ah, vale Porque es mi grupo Bueno, pues está Ahí, ahí, ahí Un poco de champán Hola No está mal Oye, ya, 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 ya. Sí Ya, 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 ya. Gracias.